Llegó una aeronave matrícula canadiense con más de 52 mil libras de maquinarias y herramientas y otros instrumentos de avanzada tecnología que serán utilizados en el rescate de los dos mineros atrapados desde hace más de una semana en la mina de Cerro de Maimón. Vamos a conocer más detalles sobre los equipos, sobre la operación de canalizar esta importante ayuda y lo hacemos directamente con la embajadora dominicana en Canadá, la señora Michelle Cohen, quien está en suelo dominicano y que llegó anoche también con todo el equipo y la operación de rescate a nuestros mineros. Bienvenida, Michelle, a esto no tiene nombre. Muchísimas gracias, Miralba, Roberto, Pinky. Para mí primero compartir este espacio con ustedes es muy emotivo porque todos son queridos de manera muy especial. Gracias. Michelle, háblanos un poquito cómo comienza todo. No es lo mismo que te llame el presidente y diga, Michelle, hace falta buscar, no sé, algo sencillo para. Mascarillas, 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 hace falta buscar mascarillas, buscar una tuneladora, ver todo lo que hacía falta, espérate, porque ahora los ingenieros dicen que es así, que tiene que tener un cabezal de esta manera, que esto, que pese tanto, no, en este avión no puede ir, que busque el otro. ¿Cómo hacerlo y hacerlo tan rápido? ¿En cuánto tiempo se organizó esta operación? Bueno, lo primero que debo decir es que la agilidad mental del presidente yo creo que motoriza las cosas y hace que sucedan con mucha mayor facilidad su franqueza y su forma de dirigir las cosas. Su directrices nos permiten actuar en consecuencia y pues tal como lo has descrito, así mismo sucede. El primer segundo se convierte como en un momento interminable en que te nublas y piensas, bueno, la verdad es que ¿cómo, cuándo y dónde vamos a hacerlo? Pero inmediatamente la claridad viene, sabes si eres una persona que conoces de los mecanismos diplomáticos y has hecho camino donde estás, ¿no? En el país de destino, llamas a la persona correcta en el momento correcto y utilizas el lenguaje correcto. Evidentemente debemos asegurar que la empresa en cuestión, Cormidón, había levantado un protocolo con sus planes potenciales a ejecutar y el involucramiento del presidente fue inmediato. Esto sucedió de inmediato y yo puedo decir que la respuesta tal como manifestó el presidente en los medios digitales, la respuesta fue inmediata. Llamamos a la persona correcta y se unitaron las cosas correctas. Escúseme que le interrumpa. ¿Quién hizo la primera llamada? Tengo entendido que el propio presidente hizo una primera llamada allá al despacho de Trudeau. Usted se encargó de buscarle el teléfono directo al canciller. Díganos porque ya todo el mundo se va a enterar cómo fue ese mecanismo por dentro. No tenga pena. Yo tengo que decir que todo esto, independientemente de la llamada del presidente, por supuesto, y el canciller Roberto Álvarez y todo, todo lo que hoy tenemos aquí, todos esos aparatos 54 libres, la avión, todo se debe a esa embajadora que ustedes ven en pantalla, a esa joven embajadora dominicana que simple y llanamente ejecutó lo que le habían encomendado cual diplomática y representante de un país ante un llamado de urgencia, sabiendo que había dos seres humanos bajo tierra con vida y que necesitábamos sacarlo. Y ahí movió cielo y tierra en la embajadora Michelle Cohen para llegar a este avión. Cuéntanos dónde se ubica el equipo, cómo se busca el avión. Esto tiene algún costo para el país. Lo asume Canadá, lo asume Cormidón. Nosotros asumimos parte del costo. Cómo se da esto para que la gente tenga una idea de cómo funciona? Bueno, acá todos asumen una parte de por supuesto que nada es gratuito y todo tiene sus costos. Evidentemente, cuando la cooperación internacional entra en juego, pues es ahí exactamente donde cada cual pone sus recursos disponibles. El Estado Dominicano está poniendo todos los recursos a través de todas las agencias del gobierno dominicano. Y los esfuerzos involucran acciones precisas. En este caso, hay una sola máquina que existe en el mundo con esta capacidad y está ubicada ahí en el Valle de Oro, en Val d'Or, que es una región al norte de Quebec, en donde al ser una región minera única y exclusivamente se dedica a la explotación minera y forestal, debo decir. O sea, la actividad industrial prioritaria en Val d'Or es la explotación del oro, cobre, níquel, zinc, plata y muchos otros minerales. Ahí esa como es una comunidad muy pequeña, pero todos dependen de la actividad minera y la industria maderera, que también es muy conocida en Canadá. En este lugar hay una empresa donde hay una iniciativa de una empresa cuya composición accionaria es de unos jóvenes, un joven de 40 años, a quien también tenemos que agradecerle, porque fue un gesto humano de su parte el poner a disposición esta maquinaria, que es una Cubix V30, que él mismo ha desarrollado a través de varias, se ha desarrollado por varias generaciones esta empresa, digamos. Entonces, esta máquina, como bien dijo el ministro de Energía y Minas, el ministro Almonte, en el día de ayer, pues tiene la capacidad de, digamos, hollar en forma vertical, que no es una capacidad que se encuentra en ningún otro lado, en la forma que lo hace esta, porque lo hace con mucho más diámetro de longitud. Se llama así V30 porque tiene 30 pulgadas y es capaz de abrir prácticamente un hueco donde cabe un ser humano en condiciones normales. Entonces, ellos se pusieron a la disposición, Cormidón levantó también todos los protocolos posibles, todos los planes que eran ejecutables, este era uno de ellos, y el presidente estuvo en todo momento al tanto de cómo estaban sucediendo las cosas y cuáles eran las condiciones en las que se iban a ejecutar esta operación de rescate. O sea, que el presidente siempre estuvo desde el momento cero y esto fue muy al inicio. Él inmediatamente entendía que era un equipo pesado, que no se iba a transportar, su inteligencia se lo podía decir inmediatamente, y atinó inmediatamente a pedir, a solicitarnos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y exactamente es donde juega un papel la diplomacia elemental. El mismo ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto, ejecutó y dio todas las instrucciones y los mecanismos de los cables diplomáticos del lugar que tenían que presentarse y sobre el entendido de que la burocracia no podía dejarse, permitirle a la burocracia controlar los tiempos. Es ahí donde nosotros intervenimos y levantamos y hacemos llamadas y tuvimos muchísima suerte de que hay una empatía con el primer ministro Justin Trudeau, con el presidente Luis Abinader, que justo se habían reunido hace unas pocas semanas en Los Ángeles y han estado al habla, en donde ellos pues han hecho una relación ya de carácter primario, y todo eso genera muchísimo. La ministra de Relaciones Exteriores es una mujer muy joven, es una mujer de 42 años, muy dinámica, muy inteligente. La enteramos, hizo facto y la verdad que pudimos percibir cinco minutos después que teníamos una especie de reacción positiva, pero ese sí tiene que atravesar con una gran cantidad de reguladores, de regulaciones, de permisos, que no solo van desde los permisos aéreos, aterrizaje, despegue, uso de una nave, porque esta nave es una nave militar, que para muchas regiones o países es considerada en sí misma un arma, de modo que ni siquiera todos los países permiten que esta nave aterrice, que se puede convertir en ello. ¿Por qué llegamos a este tipo de avión, embajadora? Porque es el único avión que puede cargar esas 52 mil, esa cantidad de pesos, además debemos entender que lleva 82 mil libras de combustible para poder llegar a la República Dominicana, y medio millón de libras de toneladas en lo que involucra el avión per se y la maquinaria que traíamos y todo lo que se montó en él. De modo que no hay otro avión, hay un avión mucho más grande que lo posee la Armada de los Estados Unidos, que es el doble del tamaño de este, pero este es el avión más grande que posee Canadá, tiene cinco aeronaves de este tipo, no lo maneja, por supuesto, todo piloto. La cantidad de pilotos que cuenta la Armada de Canadá para manejar estos, o para manejarnos, sino para pilotear, que es el término correcto, tampoco son muchos, son muy pocos, pero una vez nosotros supimos, solicitamos, sabíamos que, entendíamos que un Hércules C-130 podía hacer el trabajo y no era así. Ellos, los pilotos que se involucraron inmediatamente, sobre todo estos, porque en estos se involucra ya la parte humana, dijeron, no, 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 este trabajo es nuestro. Y ellos fueron los que depusieron de su tiempo y procuraron que fuera lo más rápido posible. Pero estamos hablando que seis días es un tiempo récord, porque la solicitud se hizo de manera inmediata. Cuando sucedió el accidente, de manera inmediata, el presidente accionó solicitando un avión para cualquiera que sea el equipo, que se sabía que era un equipo muy pesado, pueda ser transportado. Embajadora, una pregunta. Vi que ayer, junto a usted, bueno, bajaron los pilotos, por supuesto, que le acompañaron en este trayecto, trajeron este avión y esta maquinaria, pero también bajó personal civil. ¿Es personal que trabaja con la maquinaria ya en esta empresa en Valdor o es personal que se trajo especializado, aparte, para ayudar a Cormidón y al Estado Dominicano? Es personal civil, técnico, minero. Es el personal capaz de manipular esta maquinaria y los que tienen experiencia en este tipo de cosas. La comunidad minera es muy pequeña en el mundo. Es decir, es una comunidad donde muchos no comprenden qué tan compleja es una actividad tan milenaria como la actividad minera. Yo siempre he dicho que los recursos mineros son esa caja fuerte que tienen los países, que motoriza su economía. Y cuando se ejerce de manera responsable, debe ser apoyada. Hoy en día, también, la minería no es la misma minería de décadas atrás. Es una minería con muchísimo mayor tecnología, además con mucho mayor conocimiento de cómo extraer estos minerales, porque a la corta, ni siquiera a la larga, todo lo que nosotros llevamos es un derivado de algún mineral o de una maleación de metales o desde los equipos tecnológicos hasta los medicamentos. Todo tiene un origen en los elementos que la misma tierra nos provee. ¿Se sabe qué pasará en lo adelante? ¿El avión se queda? ¿Regresó hoy? ¿No tengo esa información? ¿Esperará a que la máquina termine? No, el avión debe regresar. Por supuesto que es un avión que tiene sus operaciones. Y sí es muy costoso, o sea, que esta gestión que Canadá ha provisto es una cooperación invaluable. Nosotros tenemos que agradecerle al gobierno federal de Canadá este gesto en el que sí, por supuesto, ellos se han ocupado de prestar esta cooperación, esta colaboración. Es aquí donde tiene sentido a carta cabal la palabra cooperación entre países, la cooperación bilateral, por lo que el avión debe regresar. Debe hacer una pausa por un tema de protocolos de la tripulación que lo lleva. En el avión veníamos 11 personas, entre los civiles técnicos, los militares que hicieron el sobrecargo cuando se puso toda esta carga adentro, lo cual fue una operación también muy ágil. Nosotros esperamos este avión que llegó desde Trenton, Ontario, hasta que es donde está la base y es donde descansan estos aparatos, a Valdor. Valdor, a mí me queda muy lejos, a ocho horas en coche. Ustedes saben que Canadá es muy, muy, muy vasto. Y el avión aterrizó en Valdor, se cargó en un tiempo también récord y pues lo único que se esperaba ya era el tema de los tiempos de autorización de despegue y cómo estaba programado el plan de despegue y el plan de aterrizaje. Aquí intervinieron de manera crucial el Departamento de Defensa de Canadá, pero también el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, el Ministro de Defensas, don Carlos Díaz Morfa, el Ministro Almonte, que estuvo liderando, ¿verdad?, lo que es la operación per se, por instrucción del presidente y el presidente que estuvo en todo momento atento a cada uno de los pasos que se dieron con esta operación. Lo cierto es que despegó desde Valdor en un vuelo muy ligero. Yo tuve el privilegio de venir en la cabina de los pilotos, del piloto Lee Burroughs y su compañero copiloto Justin Goat y aprendí muchísimo. El vuelo se tomó un poquito más del tiempo esperado. El temporal no nos permitía aterrizar. Estamos hablando que era una carga también muy grande. Tampoco el aterrizaje es... Evidentemente no son improvisados estos expertos en volar, lo que es un monstruo de aparato como este. Es una operación que hay que felicitar a la República Dominicana por haberla visionado, ambicionado y tocar las puertas correctas. Creo que la empatía que hay entre las autoridades, entre nuestro presidente, el primer ministro, nuestro canciller, la canciller y los cancilleres, porque han pasado varios cancilleres. Hay un sentido de apreciación por este país. Canadá es un extraordinario país, por supuesto, pero que en su política internacional está involucrado en aspectos mayores, siendo un país del G7, de modo que el ocuparse de una pequeña operación de esta naturaleza para ellos significó lo que nosotros retransmitimos. Sí, ahí podemos decir, cuando tocamos la puerta hicimos exactamente lo que el presidente quiso retransmitir y el canciller Álvarez quiso retransmitir. Era un tema crucial, urgente, emergencia, dos vidas en peligro y era cuestión de vida o muerte. Y creo que se interpretó inmediatamente ello. Qué bien. Pues realmente hay que felicitarlos a todos, muy especialmente a usted. Sé que es muy comedida, muy parca en todo eso, pero de nada valía toda la gestión al más alto nivel, como se hizo, si no hay una ejecución puntual, precisa, efectiva, a tiempo, como la que desarrolló en tan poco tiempo nuestra embajadora dominicana en Canadá, Michelle Cohen. Debo decir, Roberto, si vale, evidentemente, aún cuando no existían los permisos, que eran dos permisos prioritarios, el de las Fuerzas Armadas de Canadá y el del Ministerio de Defensa, eran los dos permisos muy, muy, muy complejos, todos, todos, todos los estamentos se involucraron en la operación desde el lunes como si hubiese sido al día siguiente. Y puedo decirlo, o sea, desde el equipo básico que iba a empujar, que iba a colocar, que iba a amarrar estos aparatos, cuando fueron llamados, que preguntaron, ¿y a dónde es la República Dominicana mañana? O sea, inmediatamente todos estuvieron muy en sintonía. La embajadora Lavers, acá también, que tiene una energía de logro, quien también está justo en Canadá en un tema personal, estuvo muy involucrada, y personalmente, pues, estuvimos desde trabajando, como ya se trabaja hoy, a veces a deshoras, en cualquier condición, donde quiera que se asuma un mandato, hay que ejecutarlo, y así lo hizo todo. La Embajada de Canadá hizo un trabajo también muy dinámico, y nosotros debemos dar el mérito de que esto fue un trabajo conjunto, en el que yo me permito hacer una valoración muy especial a mi gobierno, a mi presidente, y a mi propio ministerio, que tiene un escalafón de funcionamiento operativo o de mucha eficiencia. Qué bien. Pues nada, hay la gran enseñanza para todos, la importancia de tener un equipo profesional en nuestra diplomacia, de tener una cancillería preparada para todo esto, de trabajar, de no cansarnos de extender puentes de verdadera diplomacia, de que cada palabra en diplomacia cuenta, que si en algún momento nos preocupó que Canadá cerrara el turismo a la República Dominicana en medio de la pandemia, cada uno defendía sus intereses propios. Mire cómo no dudó, después de volver a abrir el flujo de turistas canadienses a la República Dominicana, ante una llamada del presidente Abinadera, ante una gestión de la cancillería, ante una intensa gestión de nuestra embajadora, no dudaron ni un minuto en poner todo lo que tuvieran, incluyendo uno de los cinco aviones que contemplan dentro del Ministerio de Defensa con esta potencia para traerlo a esta isla, pequeña isla del Caribe, que quizás conozcan nada más por las playas, ni sabían que podía hacerse minería acá y que lo mandaron para salvar a dos mineros que quizás ni conozcan, un dominicano y un colombiano que están allí. Ese es uno de los grandes mensajes importantes de toda esta operación, lo vital e importante de hacer una buena diplomacia. Y digo esto y agrego esto por último, la importancia de hablar y de conocerse. Tuve el privilegio de escuchar de viva voz del presidente Abinader su primer encuentro con el primer ministro Trudeau. Había salido de la reunión de Trudeau en Los Ángeles encantado. Era una experiencia que quería contarle y se encontró conmigo de frente y ahí empezó a hablarme maravillas de Trudeau, de este joven primer ministro. Ahí llamó a la embajadora en Washington para que estaba en esa reunión. Ahí la ven sentada al lado del canciller. Cuéntale acabada y el charming de Trudeau y la empatía que hicieron. Yo le contaba que a raíz de la muerte de Fidel Castro se armó siempre un lío tremendo porque querían también metérselo dentro de la colada de los hijos de Fidel que reconoció o no reconoció porque su papá, su papá fue un gran amigo de Fidel Castro y su mamá. De hecho, de los pocos, de los pocos viajes que Fidel hizo para un velatorio, fue al velatorio y al entierro del papá del primer ministro canadiense. Y fíjese, esa conversación que duró apenas una hora, trataron varios temas complicados que todavía están por resolverse con una tripulación canadiense, el tema haitiano, etc. Pero mire lo que quedó entre ellos y se habló de trabajo y se habló de diplomacia, que ante una situación como esta, el primer ministro canadiense enseguida reaccionó y tendió una mano amiga y solidaria, diplomáticamente hablando, al gobierno y al pueblo dominicano. Enhorabuena, gracias por su gestión, embajadora. Gracias mil por todo lo que ha hecho para que esto se logre y tengamos en las próximas horas de regreso a sus casas a estos dos mineros. Gracias, no caben. Este es nuestro trabajo, este es nuestro mandato, esto es lo que tenemos que hacer. Amén. Orgullosos de su diplomacia y la diplomacia dominicana como usted la representa. Michelle Cohen, nuestra embajadora dominicana en Canadá. Ayer vino en ese avión tremendo cargando esos equipos que hoy están taladrando allá en Maimón para sacar con vida a dos mineros. Y Dios quiera que sea pronto. Los equipos volverán en barco ya. Ya vuelven en barco. Está bien, está bien. Ahí apostamos todos. Y nos vamos en barco, Pinky. Y a ver cómo llegan allá. Dale, dale, dale. Yo me animo. Y que se vaya la embajadora con los otros en barco. Gracias, gracias a Michelle Cohen por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre. Esto no tiene nombre.